¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo, el candidato de siempre que es Simón Ornald, Simón Ornald, ¿dónde está? También está desaparecido, mira, Juan Ignora Cuno en esta última elección quedó en segundo lugar, en la anterior quedó también en segundo lugar, quedó también Simón Ornald, los dos están desaparecidos, están, como quien dice, por ahí, o no sé, ocultos, o están por ahí sin importarle lo que le pasa a la población, Juan Ignora Cuno, Simón Ornald tienen platita, tienen billete, tranquilamente podrían apoyar a la población con labores sociales que la población hoy está pasando tremendos apuros, pero no lo hacen, Juan Ignora tiene plata, Simón Ornald tiene también lo suyo, Simón Ornald tiene también alguna cota de poder en esta gestión regional, eso todo el mundo lo sabe, como también, hablar también, por ejemplo, de la ex autoridad Lucho Atsuka Salazar, Lucho Atsuka Salazar, minero, ex gobernador regional, mira, ha ganado buen bien en cuatro años, oye, Lucho Atsuka Salazar dice que va a ser candidato en las próximas elecciones, parece que se va al Congreso o se va a la región, pero Lucho Atsuka Salazar desde que salió de la gubernatura regional está, no ha habido, está desaparecido, oye, se ha olvidado de su pueblo, se ha olvidado de la población que en su momento no es la oportunidad, se ha olvidado de la población que hoy necesita, pero de sus líderes políticos, de sus ex autoridades y sus ex candidatos, ex candidatos, no están, Lucho Atsuka Salazar, raro, el que decía, no, que estaba con su pueblo, que su población le importa, pero hoy no lo sabe, la población está muriendo, en verdad, a montón con el tema del COVID, se está contagiando a la población, la población está pasando a apuros con el tema del COVID, no vemos una labor por ahí de esta ex autoridad como Lucho Atsuka Salazar, que esté al lado de su pueblo, está desaparecido, Lucho Atsuka Salazar, seguro vas a aparecer en campaña, porque vas a decir, me dijeron por el candidato, y vas a volver a pedir el voto de la población, pero la población te sabrá decir dónde has estado en época de pandemia, ¿por qué no has apoyado al sector más humilde, más pobre de la población? ¿Qué es así la población? Por eso sería una nueva recomendación, los que quieren hacer política, o los que ya son candidatos, o han sido ex autoridades, oye, pónganse las pilas, oye, es el momento en que ustedes tienen que pensar en su población, apoyar, hacer labor social, oye, ¿qué les cuesta a ustedes, por ejemplo, hacer por ahí, no sé, comidita, poder a la gente repartir, o comprarse por ahí, ibermectina, a la gente repartir, ¿qué les cuesta a ustedes, a lo que he mencionado, Simón Horna, Juan Imura, el ex gobernador regional Lucho Atsuka, ¿qué les cuesta a ustedes? No les cuesta absolutamente, ahorita, por ejemplo, estos señores, sí, han ganado su billetito, su buen billete, ¿qué será que te empeñan unas 200 loquitas, 100 loquitas por día? Así que una semana de labor social, no se hacen ni pobres ni ricos, o sea, sí, no hay mucho, el tema es tener interés, pero después, cumpliendo con esto, te van a pedir tu voto, ellos tienen plata de por demás, si hoy no están haciendo nada en época de pandemia, después, que será lo duro, ¿ok?